la 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 si El Chosen Fue, Randy Nota Poca, La Sexy Voz, Black Music, Colgan una loba, que luzca sexy criminal, que sea así. Toma este ragatanca y trajita toma y que hace falta, quítate la cara de santa, toma el ragatanca y tengo lo tuyo en la rumba, vamos y terminamos tu casa. No me dices, no perdemos tiempo, la gente no me dice, que salimos en la luz del otro, después de aquí nos matamos. No me dices, no perdemos tiempo, la gente no me dice, que salimos en la luz del otro, después de aquí nos matamos. Yo siento el ritmo y tengo deseos de estar contigo, lentamente básame, ven y muérdeme, acaríceame, rózame como tú quieras, ven, 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 devórame. No te me canses que estoy empezando, yo voy a amarte porque al fin y al cabo, soy la sexy voz que te amarra en la cama, te tengo pensando en mí toda la mañana. No te me canses que estoy empezando, yo voy a amarte porque al fin y al cabo, soy la sexy voz que te amarra en la cama, quieras o no quieras, baby, si cuerpo me llama. No te me canses y tú me dices. Prende un film y me envasila, sube el ánimo Juega la invitada a las mujeres que te parimos Soy quien se desespera cuando llegan todos los guris La salvé de tu mamá, sí que a la huido Ella decía wow, tan lindo esos hojitos que no se han arrebatado Yo con un culito así, me quedo amarrado Te juro que respeto y que no miro pa'l lado Si bebe, no te tengo que mentir Lo primero que pienso cuando llego es partir No es como la cuca si me dejas sentir No te vas a arrepentir Tú me dices, que te pise y te dices Que te vire como medio y descortice Ese cuerpo atrayendo ese borde En violenta posición, darte castigo sin lamento Tú me dices, que te siga ganando Aquí todo el mundo contento No te dejes contarle el mismo cuento Ya no quiero lamento, ha llegado el momento Vente a decirme que es lo que quieres Cuando lo quieres, como lo quieres tú Y si te atreves, de noche te voy a dar a lo que hay Yo soy un vaquero Yo soy lobo contigo, un duelo de perreo Nosotros somos los del momento Jowell y Randy Jowell y Randy Mamá, esa es la actitud No me llames, yo te espero El Lou, ajá No me traigan a Belú Toma este ragadank y traita toma y que hace falta Quítate la cara de santa Toma el ragadank y tengo lo tuyo en la rumba Vamos a terminar con la casa Tu me dices, eh Peleame, 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 peleame Jowell y Randy Jowell y Randy Jowell y Randy Dexter, Mr. Greens The Hitman Y aquí nos mandamos Like music elly La Sextable Chosen Fuel Remix Jejeje ja